Oh, te dijo bot time Va rápido Muévete ya Te regalo un mini Ah chido, esto es su madre Estás bien No mames, como puta se construye aquí Ah, pensé que dieras el Héctor, perdona No te di Ya, ya se metió Ya, por fin Aquí Hola, Adrián Hola, tranquilo, Pauli ¿Qué onda? ¿El pavo es tuyo? Eso se llama esclavismo No, 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 no 114 de un escopetazo Uy, atrás de mí Güey, pertaquitazo, llavazo Ya mame Ya mame Para el desmadre que hice No vuelve ni la puta Es que apenas me entran de la día Apenas me entran Sí, apenas Entré y luego me mataron Un buen día, güey Un buen día, güey No tengas un buen día Ay, cabrón, muy buena Ahí vio a la Adrián en su cámara El palomita del palomita Tengo palomitas, ¿no quieres? No, no me gusta No te gustan las palomitas No 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 te gustan las palomitas Sí, tú ni mereces vivir, Pauli No es tú ni lindroso Hola, guacalos Hola, Oscar ¿Qué? 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 ¿Por qué todos nos sentimos rojos de repente? Hola, guacalos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo a la Adrián no lo va a matar Yo tampoco Bueno, primero es de que quedemos nosotros dos Nunca dije que no le bajaría vida Hola, hola, guacalos No Ay, no manches ¿Por qué carga esa madre? Estaba vida, güey No, mames Pero esa madre estaba cargando Yo al Inge sí lo mato Mátenla por mí, porfa Más chíngase al Inge primero Gracias Es que sí necesitaba vida Hola, guacalos Hola, Kevin No mames, no hagas eso, güey Te escucha alguien de probar Sí ¿Por qué? Uy, dos Hola, compi No, chinga tu madre ¿Cuál es lo que? Vende drogas La verde es moraz Vende pesos Vende drogas Vende pesos Vende drogas Hola, niños Tengo dulces Aguanta, güey Ah, su máquina No, no No, madre No, no, bien Dibujaste de profesión Adrián Dibujaste de profesión, Adrián Ah, vale, madre Uy, lo No sabí que se tronaba La verdad Gigi Ah, mame, déjame pasar Mi compadre, Adrián Bueno Hola, hola, guacalos No Ay, no manches ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, 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 no, mame Oh, oh, no, ya te había bajado un buen de vida Buenas noches, joven, ¿cómo estamos? Ay, cabrón Pinchón, polines Te vuelves a la ventanita y te las sentiste Ah, no It's the... No, pensé que la pared fuera de ser suya ¿De quién más? Sí Vamos a ver, güey Estaba hoy contigo todo el rato y nunca lo viste ¿Quién? Yo No, pero Primero me estaba peleando con el son Ojo, 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 a ver, Adrián Enseñales, Adrián, que te agradó ¡Me ruchea! ¡Me ruchea! Ya, ya, construye Lo mareas y te disparas Bueno, es una puerta y la vuelves a editar ¿Va? Esa nunca falla la puerta, Adrián Siempre se van a quedar de Sacar de onda, güey, pues que la abren ¡Yóntale otro! ¡Yóntale otro! Güey, pues a mí sí me han chingado con la puerta el pinche Insight, güey ¡Ah! ¡Se me trabó! ¡Qué pelo! ¡No manches! ¡Se me trabó! ¡No, güey! Es que la tienes que cargar y la suelta ¡No! Ya la había soltada, pero tengo que ahí Se me quedó, por eso ya no hice nada ¡Acuántale, Adrián! ¡Que no te quiero matar! ¡Ay, Adrián! ¡Mátalo, Adrián! ¡Qué chingos! ¡Ya no tiene vida! ¡Atrás de ti! ¡Ay, ya lo vi! ¡Ya se cura! ¡No! ¡No! ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, perdón! Perdón, es que necesitaba una kill, perdón No, te mataste al mejor deck ¡Ah! ¡Oh! ¿Y qué? ¿Llegó el oportunista? Bueno, ya, tantiquiera ¡Huevo! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya mando! Usted no aprende, ¿verdad? ¡Ya mando! ¡Que te agarran así! No, es que no te cures así No, es que no te cures así ¿Qué te importa? ¡Pues no sé jugar! ¡Chingada! ¡Pues por una pirámide ahí! ¡Muerto! ¡Por fin! ¡GG! ¡Ay, no soy chismosa! ¡Oh! No, manches, sí, lo vi ¡Ah! 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 Bueno, me voy a insatisfecho porque mate a Link ¡Me espanté! ¡Yo también espanté! ¡Ay! ¡Me apareciste! ¡Frente! ¡Frente a mí! Es que me caí de difícil, perdón Yo pensé que te habían matado porque vi que estabas arriba ¡Oh, que la fe! ¡Oh, que la canción! Yo te animé, preparo y ya me están disparando ¡Ey! 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 ¡Esto ya es bullying, no es culero! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¿Qué me está disparando? ¡No, no, 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 no! ¡Ey! 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 ¡Esto ya es bullying, no es culero! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Detrás de ti está el... ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Ah! 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 ¡Ahí, güey! ¡Aguate, su perro! ¡Adiós, perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde saliste a volar? ¿Por allí? ¿Por allí? ¡Eh! ¡Qué pinche de a mí, jóvenes! ¡Este maltrato! ¡Ah! ¡Qué pinche puntereta pedima tengo! ¡Bienvenida a mi vida! ¡Ah! 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 ¡Postás que lo sabía! ¡No! ¡No! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡Adiós! ¡Pero! ¡Ya sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué pedo mis... 100 disparos nunca te dieron, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Wey! ¿Tú sí viste que te estuve disparando todo el perro tipo y ninguna te dio? No mames, yo no tengo material. Ya, patalo paulín. Ya, prácticamente ya llegaste. Hazme un 360, hazme un 360. Hazme un 360, si quiero. Un 360 con el Franco. Yo no cumplo de él. No soy santa, dice. Gracias, arigató. Arigató, cosita. A la verga. No hagas esto, wey. No hagas esto, no hagas esto. Lleve tu corazón. Aguanta, wey. Aguanta, wey. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ay, mira, ya. Ándale, ese vato si estaría muy chido su skin. Sí. Pinche, pinche ojo mejor que el Haring, wey. GG. ¡Sí! 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 Pensé que me ibas a dejarme. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo, bajo que te vi de frente, wey. Dije, ah, mira. Ve que te asomaste y dije, ¿el Adrián? Yo estaba apuntándote con el Franco. Lo dije, no. Mejor. Me justo la escopeta y le doy en la cara. Así de agresivo es el Adrián. No traigan estos paulos macabros. Te ponen muy violento. Ja, 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 ja. Y yo. Ya, bájate, Héctor. Hay una... ¿Cómo se llama? Una... Una... Hay una lanzadera abajo, tú. ¡Oh! 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 Ya sabía, wey. Ya sabía que iba a ser eso, wey. ¡Hey, lunes! ¡Oh, lunes! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! Por eso... Por eso está me sorprendido el tiro que te di. ¡Estás campeando! ¡Ay, ya también! A ver, asómate. ¿What? ¿De dónde es? ¡Oh, mamas! ¡Wey, no! ¡Me he comido el diálogo, wey! ¡No, no, no, no! ¡Wuerto, muerto, 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 wey! ¡Ay, ay, ay! ¿Tú me diste el francazo, Héctor? No mames, ¿qué puse aquí, wey? ¿Sí o no? ¡Time! No, yo no fui, yo no fui, yo no fui. ¡No manches! Fue el Adrián, wey. Fue el Adrián, wey. Fue el Adrián, wey. Fue el Adrián, wey. ¿De dónde? De tu corazón. ¡Ah, ya lo vi! No, ya volviste, wey. Ya, ya me escondí. Si ya te vi. Ya me escondí. Y traigo trampas. Perdóname, soy yo, ¿no? ¿Qué te dije? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡No mames! Ya me dio miedo, wey. ¡Bájate como te enseñé, Lilio! ¡Ah! ¡Qué buen toma! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Pinche, Adrián! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, puede ser Acaso te instala a tu personaje, San Me sentí sucio Mira, había una capa Oh, no manches Ya volviste madre Si fuiste solito No, manches Fuiste tu Tu solito No, no, no El solito se fue Inquietoso aquí abajo Reboto La cara Se lo hacía Ah, que pedo Ahí quédate Ahí quédate Bueno, está bien No No, no soy No, no soy el Adrián Vete a la No Si te lo di No, le eche una bomba de asas que te hacen un chingo de daño Se sucede cuando Cuando el fin de las leyes Ojo, con el Adrián Soltando chingadasos No hay camada de 6 mates con granadosos Fuck you Adrián, que tienes manos para ver eso Ay No Adrián, no, no seas del cielo por favor Ah bueno En inglés En inglés En inglés no En inglés no, pero en español En español sí En español sí Por favor Es que el inglés me da Respetamos aquí la libertad de expresión pero menos en inglés Bueno ¿Con quién hablas Peter? Conmigo mismo, que te importa Oh Pensé que no me había visto No mames, a ese güey le pegué dos disparos y en mi camino no le pude pegar ninguno Hi Bye Si es tan bueno dije Se habían cagado eso A puta madre No mames No me di cuenta de que no traía escopeta Ay güey Ya le voy a tener que bajar No 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 Me están provocando, me están provocando para que lo diga Me están provocando para que lo diga Ay no escucho No 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 mames ¿Para que le haces caso? No ¿Qué? Pobre Adrian ¿Qué? Pobre Adrian ¡Pobre Adrian! ¡Uy! ¡Tenia todo! ¿Cómo fue esto? A la cabeza güey ¿No viste cuanto viste que te bajaron? No Me cagas Perdóname Héctor ¿Estas jugando desde el baño o qué? ¿O que güey? Perdóname niñita ¿Quién? El polín No habla A lo mejor si, tiene un espejo y... Cuatro espejos, cuatro espejos Apuntándose a la pantalla Si mon Adrián, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Si Ya, otra vez, mira No mames, me caí, puta madre Oh, y aprovechó el pavo Ah, caray El de Boogey, man No mames, me había caído Tíralo, ya, que no mames, wey Es que no me sé bajar Te doy Cinco pesos Y lo tiramos Oh, ya Qué cerdo eres No, no mames, se van a tardar años Es que no me sé bajar No lo dejes, Adrián, no lo dejes Mátalo, wey, mátalo, mátalo Para salir de la puerta de Adrián A huevo No No mames, y de los dos lados me están atacando Qué pedo Yo ya no tenía vida No, ya no te vi No, ya no te vi Pero cuando no te vi Ojo, sin apuntar Ojo Ay, wey Híjole Ah, cabrón, tiene este grandote Sí, tiene el grandote este Qué puto, están viendo la pantalla del Sainz Jajaja Nada, vi ¿La pantalla de qué? Del Sainz No mames, qué putas Ay, se me trago No Jajaja Y... Me alenté bien feo por jugar al albergue Ya no vuelvo a jugar Yo no puedo, yo no tengo rol Yo no tengo permisos de nada Este, ese rol ya no tiene nada de rol, de permisos Mutearon a mi carna Jajaja ¿Quién lo muteó? El mao, wey Fue mi primo No No manches, estoy hablando como estúpido aquí Escuchan el mío, ¿no? Sí, pero yo no escuché Ay, 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 ay Si no me dicen que no me doy cuenta, wey Jajaja Mutearon a mi carna, ay, dije No te quedes quietecito Ah, ya Ya, ya, ya Ya la desmutearon Güey, perro Paulín, ¿qué te traes? Me vengué, wey Es que... Joder, tú me tiraste primero y yo... No te quedes quieto, dile No te quedes quieto, dile Yo me estaba moviendo Dile, 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 wey No te quedes quieto No, yo solamente me vengué, wey Jajaja Si tú me tiraste primero, no te hagas Ay, elige, me dijo Tíralo, porque si no se va a... Ah, o sea que elige ordena Es tu patrón, es mi camarada ¿Cuál camarada es? Ese y este esclavo Oh, no manches ¿Por qué contra mi siempre? Jajaja Güey, no es nada personal, wey No, ya sé, no manches Atrás de ti, Paulín Ah, verdad No, sí Jajaja Jajaja Ya casi Este es el gol gana, ¿no? Este Sí, es el gol gana Y ganó No Ponte pilas, Adrian, para que la ganes O ya van a dejar de jugar O porque el gol gana Pues tu carnal, porque quiero ver a su señora No, gracias Oh, stripper dice Vele gratis con la mamita No, 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 no No, machi, yo a la vez no iba a hacer nada, pero solito, bueno, me empecé a... ¿Sabes que la primera sí te la pegué, no? La primera bomba. La segunda también me la pegaste, güey, porque cuando explotaron, una cayó arriba de mí y se quedó pegada a mí, fue cuando explotaba, güey. No mames, güey, que alcanzo a darme. Dije que ya no ocupo construir, güey. No, se estaba viendo a donde estabas. Se estaba siguiendo. Fija, al revés, la escalera. Oh, no, machi. Ah. Dale, vámonos. No, no, machi. Gracias por ver el video.